Este año nadie se puede perder Dermucov y os diré por qué. Bueno, Dermucov se celebra el día 4 y 5 de octubre aquí en Madrid, en el Espacio Green Patio. Como veis, son dos jornadas, hemos ampliado el programa porque ya no solamente viene muy cargado a nivel formativo, sino también a nivel de experiencias y podremos compartir espacios ya no solamente con farmacéuticos, sino también con dermatólogos, asociaciones de pacientes, usuarios... Un programa muy enriquecedor que sin duda me ha encaminado a fomentar la profesionalización de servicios de la hermofarmacia. Y bueno, ahí os espero.